Música ¿Quién te pagará? ¿Quién te pagará? ¿Quién te pagará? ¿Por qué marchas? ¿Por qué mueres? ¿Quién te pagará? Romba nueva, alma nueva Ya se ensuciará Música Música El sol que fue ¿Quién te vio nacer? Jamán brillará De nuevo para ti Vendrán otros Que igual que tú lo tendrán Y lo perderán El hombre no sabe ganar ¿Por qué marchas? ¿Por qué mueres? ¿Quién te pagará? Ropa nueva, alma nueva Ya se ensuciará Música Mucha gente hay en tu ciudad Pero nadie te podría contestar Tu destino es vivir y nada más Solo que hay que ver cuál es mi forma de vivir Música 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 ¿Por qué marchas? ¿Por qué mueres? ¿Quién te pagará? Ropa nueva, alma nueva Ya se ensuciará ¿Quién te pagará? 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 Música Música Gracias por ver el video.